Gabriel Cuevas, el origen del conflicto y la venganza contra Pepillo Orejel Juan José Orejel, mejor conocido como Pepillo, es uno de los periodistas de espectáculos más reconocidos en nuestro país. Sin embargo, a pesar de tener una carrera llena de éxitos profesionales, existen historias oscuras en su vida, como su pleito con el reportero y columnista Gabriel Cuevas. El conflicto entre Gabriel y Pepillo es muy antiguo, pues Cuevas siempre ha trabajado con Flor Rubio, quien es una de las principales rivales de Juan José, lo que automáticamente los convierte en enemigos. En diferentes ocasiones, Pepillo Orejel ha emitido comentarios sumamente negativos en contra de Flor Rubio y ha descalificado su trabajo como periodista, y su principal defensor siempre ha sido Gabriel Cuevas, quien en repetidas ocasiones ha respondido a las acusaciones en contra de su jefa y ha atacado a Juan José. Hace poco, Gabriel publicó en su columna para el diario Basta, un peculiar historia, en la cual narró los supuestos pormenores de la muerte de una de las exparejas de Pepillo Orejel, lo que ha causado todo tipo de controversias, pues muchas personas aseguran que la anécdota no es real, sino que es una forma de venganza en contra de Juan José. En su texto, Cuevas aseguró que Ernesto Romo Gutiérrez fue muchos años la pareja sentimental de Juan José Orejel, y que hace apenas unos días había fallecido a causa de unos serios problemas de salud, el cual estaba asociado con sus bajas defensas. Cuevas escribe, relató en su columna que existen muchos rumores sobre el fallecimiento de Romo, pero que su familia y amigos cercanos dicen que padecía una condición degenerativa, y que fue ésta la que terminó con su vida, lo que deja entrever la posibilidad de que haya estado enfermo de VIH. Asimismo, Gabriel Cuevas afirmó que Juan José Orejel y Ernesto Romo se conocieron a finales de la década de los 90, en un conocido bar gay en la Ciudad de México. Se enamoraron y tuvieron una intensa relación amorosa, la cual terminó porque Pepillo decidió hacer público su romance en una revista de espectáculos. Finalmente, Cuevas reveló que Romo fue cremado el pasado lunes 19 de agosto a las 10 am, y que posteriormente se realizó una misa en su honor, en una iglesia en su natal Aguascalientes, al cual únicamente asistieron sus seres queridos. Las palabras de Cuevas han causado gran revuelo en el mundo del espectáculo, y para muchos no son más que una forma de venganza. Pues, quienes defienden a Orejel aseguran que nada de eso es cierto, y que todo lo que está escrito en dicha columna, tiene como objetivo manchar la imagen del periodista.